Me frotaré serenamente Ya ves, yo he sido así Se lo diré sinceramente Me agarré y me disfruté No sé si más que otro cualquiera Y bien, todo ello fue a mi manera Tal vez lloré, tal vez creí Tal vez caí, tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré, también amé Y todo fue, puedo decir I'm living my way Ladies and gentlemen